Comenzamos con María del Valle Valenzuela, es la titular de Udgra Corrientes, una de las actividades que compartimos con ellos. La verdad que estamos muy contentos, fue algo hecho a pulmón, vinieron muchas madres y el momento que llevamos fue gratificante. ¿Qué significa la madre para este sindicato de Udgra? Y la madre es la base de todo, es el puntal principal en realidad, como venimos luchando por el 50 y 50, es uno de los puntales más importantes que tenemos dentro de una institución, dentro de la familia, la institución familiar es la primera, así que estuvimos muy contentos, contenidos y nos divertimos mucho. Esa fue una tarde de festejos, pero a lo largo de todo el año las están asistiendo con muchas prestaciones. Sí, la verdad que dentro de lo que es la Udgra tenemos dos instituciones, una de ellas se encarga por la igualdad de oportunidades y dentro de esa institución que es el Iplido, venimos trabajando a full. La esencia de madre no perdemos y los compañeros nuestros acompañan mucho, saben lo importante que es. Entonces tenemos diferentes temáticas, educación en valores, la importancia de la lactancia, la importancia que tienen nuestros abuelos dentro de lo que es el ámbito familiar. Entonces les damos otra impronta al trabajo que hacemos diariamente. Me contabas fuera de cámara que fue un tema muy especial, que hubo mucho trabajo a pulmón, ¿te gustaría mencionarlo? La verdad que me impresionó porque en principio no íbamos a hacer ningún agasajo a las madres porque no es que económicamente estábamos un poco bajos porque habíamos hecho una fiesta del 2 de agosto fantástica. Entonces el grupo que tenemos de capacitación, cada uno nos presentó un regalo para lo que es la institución y salió algo fenomenal. Por ejemplo, Mucama se encargó de la ornamentación, los chicos que están haciendo mozo y recepción sirvieron a todas las madres, los compañeros que están haciendo atención al turista fueron los que estuvieron guiando y también apoyando a toda esta movida que hicimos en el té. Así que fue el mejor té cocina, hizo toda la parte que comimos, repostería, las tortas. Entonces fue algo que fue hecho con mucho amor y la gente se dio cuenta.